hola que tal amigos bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura amor y sin freno se relaja y vamos a continuar con esto que es ni en inokuni crosswords y vamos a irnos directamente a lo que vendrá siendo historia del evento que es esto vale que por cierto cuántos grados son son cuatro tampoco me dan mucho ok que vendrá siendo iniciación pirata así que vamos directamente iniciación pirata y vamos a ver cómo nos va vale os apetece si nos encaramos otros por ti así que tú mantén tu promesa vale juro cumplir mi palabra es el último es que confiamos en ti así que recuérdalo dónde está estos piratas cómo sacar con ellos no te preocupes tengo toda la información que necesitáis después de las islas que puede haber escondidos así que tan solo tienes que ir y darles una buena entendido aunque no tiene ninguna oportunidad contra nosotros dinos cómo llegar allí y lo haremos genial cuando estés preparados ok 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 completamos ok qué tenemos aquí reputación necesaria ok necesito aumentar la reputación y para aumentar la reputación necesito ok ok el océano bla 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 ok necesito hacer algunas cosillas para aumentar la reputación así que que comenzar quieres comenzar el pase se ok comenzamos el pase tenemos uno de esos ya de por si reclamamos todo ok vale perfecto habilidades de catalejo ya agarre uno de estos ok explorar archipiélagos todavía tenemos algunas cosillas por explorar y aquí también tendríamos algunas cosillas por hacer bueno ostras 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 capitán barba dorada experiencia me da 100 de experiencia de episodio pero ese es de episodio aquí lo que necesito es las de estas de aquí ok vamos según mi informes actividades de peces por todas las islas pero la base azul está en un lado concreto ok me suena que nos topamos con ellos mientras buscamos azul nos ha no es con un canoja creo que un plan excelente ok derrotando a los piratas de pez espada ok piratas pez espada ok vamos a ver que nos pide a ver si vamos a pelear entonces dices que debemos fingir que necesitamos ayuda y después atacar cuando pero si lo hacen hacemos los piratas es nuestra oportunidad que no es un capitán pirata de veras piensas que se va a tragar bueno si es un tipo más crédulo del corazón blandito no os preocupéis de ello bueno vamos a intentarlo supongo ok vamos a derrotar a los piratas ok vamos a saltarnos esto ok vamos a avanzar nosotros solos si rojo tiene razón esa tiene que ser la isla de peces espada ok derrotando a los piratas peces espada piratas peces espada ok vamos allá vamos a ver e intrusos quien hemos visto esto necesitamos ayuda deberá estar pidiendo ayuda a unos piratas pero como habéis llegado aquí siquiera yo intenta llegar hasta el archipelago sin una en serio yo hasta aquí sin ahogados si casi la palmamos si eso es seguro que tienes una bendición del océano es un milagro recomido y agua espera que es en serio que haya llegado esta isla seguro que significa que el océano tiene algo rezado para nosotros que fácil ha sido todo has dicho algo no nada que? por que me mira? te he dicho como me vemos claro si eso creo por que dices eso creo? si me lo dijiste ahorita? en serio? se ha enviado todo el mundo de información de batalla bueno lo intentes supongo tampoco son tan fuertes que digamos espero que no tanto relativamente no se que mas decir ah cierto no iba a decir eso veanlo por el momento vamos a partirle la cara ok derrotando a los piratas ok peces para vamos 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 no mas falta creo que esta realmente no es tanto bien 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 alto todo el mundo parad que ocurre? por que se detiene? que pelea mas entretenida me caeis bien hace miedo que no tengo ningun moco y ningunas tu a quien te ha enviado verde y rojo a quien le importa todos los piratas son iguales un aviso os interfierais con la prueba de barba no interfierais con la prueba me estáis diciendo me estáis diciendo que habéis metido en este fondo sin siquiera conocer toda la historia vaya rojo y verde no duran en aprovecharse de los demás que alguno debería contarse de escuchar mercenarios ok desaparece hace tiempo con todo el tesoro y lo hizo para poner a prueba a sus tres oficiales y ver cuál es el mejor pirata eh puedo completar la prueba pero sé que el capitán nos vigila desde alguna parte del océano si intentais ayudarnos alguno de nosotros a interferir con su prueba no os dejará que os salgáis con la vuestra que en serio? si pero me ha gustado vuestra forma de luchar me habéis impresionado que os parece ayuda a los peces pa también así les parece justo así le parecerá justo a barba dorada que que ya no nos acabamos de pelear ah a quién le importa si al chile a quién le importa ok interpongan ni a todo eso como necesitarás monedas kraken para viajar al shipper a la una es un tipo muy guay ok venida a verme ok ok nos vemos supongo ok no sé qué pasó aquí pero bueno oh habéis vuelto habéis derrotado a azul plan ha sido un fracaso no nos no nos van a dar un premio por por nuestra actuación pero mira lo que hemos conseguido una moneda kraken hemos conseguido esto qué ha pasado exactamente está en parte todavía no? derrotando a los piratas pez espada ok vamos a dejarlo por aquí de momento ok por qué? porque quiero hacer algo acá ok quiero hacer alguna cosita que tenemos aquí pendiente que es esto de aquí ya tenemos tres más tres de estos más así que puedo conseguirme otro de estos vale que será la idea principal vale una llave ostras 175 una llave que va a haber un cofre repleto de valiosos tesoros me falta total por cuenta me falta todavía esto total semanal que esto tendría que hacerlos también por cierto total semanalmente por cuenta cuántas son de estas? 5 ostras pero bueno eso lo intentaré hacer algún otro día y demás así que vamos a dejarlo de momento por aquí ok así que esperes probablemente que les ha gustado ah no sin antes antes de que se me olvide vamos a subir de nivel a este ok 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 dónde estás miau aquí estás miau vamos a subirlo ya lo tengo al máximo no más falta subirlo de ataque y demás ok y así sucesivamente en fin vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado ya saben si les gustó me gustó mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que deseen y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo y no olviden sean felices bye bye ok no no no